Lo que tú estás esperando que venga de afuera, es posible que se encuentre dentro. Es por esto que a veces, aunque tú le estás pidiendo al Señor cosas nuevas, Él no te las da. Porque ya la respuesta de lo que tú esperas, la tienes. Es solo que no te has dado cuenta que la posees. Y precisamente hoy hago este video para pedir a Dios que abra tu entendimiento y que te haga ver esas cosas que a veces incluso otros pueden ver desde afuera y tú no puedes ver desde dentro. Es posible que lo que sientes que te falta, te haya quitado la visión para entender todo lo que te queda. Hoy es el día de decir al Señor, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a entender que algo me queda. Ayúdame a ver que lo que tú tienes conmigo, lo que has dejado conmigo, tiene valor. Y tú esperas de mí que yo lo aproveche, que yo lo abrace y te agradezca en medio del proceso que estoy viviendo. Porque de seguro que algo te queda, así que identifícalo, abrázalo y da gracias al Señor por eso. Bendiciones. Bye, bye.